Viernes, como siempre tenemos aquí en nuestra sección Patrimonio y Nación a Alberto Petrina para hablar justamente de Corrientes, para hablar de un teatro hermosísimo que hay allí. Bienvenido Alberto nuevamente a Vivo en Argentina. Hagamos una cosa, vemos el tape que trajiste y después conversamos un poco sobre el teatro. Vamos. El teatro Vera de la ciudad de Corrientes es uno de los más notables del país, dentro del género de salas a la italiana con planta en herradura. Inaugurado en 1913, su arquitectura de fuerte eclecticismo incorpora elementos ornamentales propios de la corriente conocida como Art Nouveau. Este movimiento se reconoce por su apelación a formas curvas. En el caso del teatro Vera, éstas se hacen presentes en rostros femeninos, flores y lazos, una serie de elementos que van a formar parte de la ornamentación de la fachada. No obstante lo dicho, la fachada va a mantener una fuerte organización clara, simétrica, correspondiente a la escuela académica. La platea está abrazada por los diversos niveles, palcos bajos y altos, cazuela y paraíso, y una de las características particulares de esta sala es su coronamiento cerrado por una cúpula corrediza que permite funciones a cielo abierto, original recurso de la época para conseguir un mayor confort frente al bochornoso verano correntino. El gobierno de la provincia de Corrientes realizó importantes trabajos para la puesta en valor del teatro que se había ido deteriorando con el tiempo, los que permitieron su reinauguración plena en el año 2005. Si bien el teatro, como todos los de su tipo, estuvo idealmente destinado en origen a la lírica, con el tiempo, y sobre todo en los últimos años, en la gestión del Instituto de Cultura de Corrientes a cargo del arquitecto Gabriel Romero, la sala se abrió también a ciclos de cine, a teatro de prosa y a festivales de música popular, entre los que sobresale cada año, la cita que reúne a todos los músicos del país alrededor del chamamé. Bueno, por lo que vemos en las imágenes es un teatro hermoso. Fantástico. ¿Hay muchos en el país de este estilo? Bueno, sí, es uno de los teatros a la italiana importantes, pero, bueno, empezando por el Teatro Colón, en Buenos Aires, el Teatro Libertadores San Martín, en Córdoba, el Teatro El Círculo, en Rosario, el Teatro Mitre, en Jujuy, hay muchos, y el Teatro Vera, que es un teatro de 1913, se suma a esta serie de teatros fantásticos. Pero, digo, habiendo otros teatros con las mismas características en el país que estás nombrando, imagino que esto debe tener una particularidad que los otros no tienen. Tiene, es un poco más tardío, como te digo, es 1913, es más arnubó, digamos, incorpora esta corriente arquitectónica, que, como decía el informe, tiene mucho que ver con formas curvas, plantas, flores, caras. Y, por otra parte, la característica que señalábamos ahí, es que tiene un techo corredizo. Claro, con el calor de corriente. El calor de corriente, que a veces es un poco macondesco, viene muy bien en el verano tener esa posibilidad, además de una función a cielo abierto. La única refrigeración, por otro lado. En esa época, la única posible. Una pregunta, porque me estoy yendo a Mendoza en un rato, el Teatro Independencia de Mendoza es un teatro hermosísimo. Es muy lindo, pero es de unos años, es posterior. El Teatro Independencia es de 1920 algo, con un frente neoclásico. Sería el teatro equivalente que hay en Mendoza. Gracias.